Nadie reproche mi dolor Porque ha partido, ella se ha ido, solito estoy Nadie manda en mi corazón, solo el recuerdo de sus caricias que se llevo Otro trago de licor, pa' calmar este dolor, cerveza guardiente y ron Que borracho, así borracho, vivo mejor De cantina en cantina voy Pidiendo el disco que a mi me llega al corazón Pero entre más borracho estoy, más la recuerdo, más me hace falta su gran pasión Otro trago de licor, pa' calmar este dolor Cerveza guardiente y ron Que borracho, así borracho, vivo mejor Laureano Gómez, canta con el sentimiento Otro trago de licor, pa' calmar este dolor Cerveza guardiente y ron Que borracho, así borracho, vivo mejor Otro trago de licor, otro trago de licor Otro trago de licor, pa' calmar este dolor Cerveza guardiente y ron Que borracho, así borracho, vivo mejor 치�orales, canta con el mío Sí, qué van a clasificar Aplausos lo que lasирen subjects de lo que ya están pokeith, calmar este dolor Música Cerveza guardiente y ron Cerveza guardiente y ron